Aquí vamos caminando, corriendo con Simba, lo estamos sacando a hacer ejercicio y disfrutando de otro paisaje muy diferente a lo que ve en Tampico. Tampico, ya he estado en otras ocasiones aquí en esta ciudad donde vive mi hermana en Richmond, realmente me gusta, me agrada, aunque el frío a veces puede ser muy agresivo, muy fuerte, pero sí disfruto cuando vengo para acá, el cambio, el clima, la comida, la ciudad, los alrededores que son muy bonitos también, aquí hay muchos viñedos, a mí que me encanta el vino, también ya lo voy a dejar, pero hay muchos viñedos, muchas familias que se dedican al vino y hay mucho que probar, mucho que testear y mucho que vean los alrededores y es como un bosquecito, se pueden ver así venaditos y ardillitas, muchas ardillas y muchos árboles, es lo que me gusta de por acá y el fresco, porque donde yo soy pues el calor es muy caliente. A donde vayamos, donde estemos hay que tratar de estar con la mejor energía y siempre hay personas agradables, siempre se aprende de todo mundo y ver las diferentes formas de pensar y todos los cambios son muy buenos, creo yo, hay que aprender a ver las cosas de manera positiva, las enseñanzas de la vida y a disfrutar. Yo por ejemplo ahorita estoy súper relajada con esta caminata y el clima realmente me favoreció hoy, porque otras veces está muy frío y ahorita realmente estoy, esto que veo me relaja, no sé, el aire diferente, todo diferente. Allá donde vivo pues ya saben siempre me río y lo digo así como que broma, pueblo chico, infierno grande. Y es que sí, porque todo mundo habla mal de todo mundo, se traen una de chismes, es lo que no me gusta. Tampico me gusta como ciudad, allá pues de toda la vida, mi familia, la playa hermosa, la comida también se come muy bien, pero sí una cosa de todos los chismarajos, hasta parece que todo mundo está en contra de todo mundo. No digo que todos, pero híjole, sí, la verdad el ambiente puede ser pesado. No hombre, ahorita me siento liberada, me siento muy tranquila, muy relajada. Aquí Simba con sus travesuras, se para, no quiere caminar, ahorita pues los arbolitos están un poco secos, porque pues fue invierno, pero en verano esto está todo verde, hermoso, precioso. Allá son oficinas, hay un hotel, por allá, acá hay una empresa de transportes. Vente Simba, vente, 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 vámonos, vámonos, vámonos de regreso ya. Corre, 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 corre. Ahorita pasaron unos hombres en una camioneta y me gritaron cosas. Eso es muy común en México, aquí no tanto la verdad, pero sí que risa. Donde menos espera uno, ¿verdad? Pero me levanta la moral, me hace sentir bien. no nada más que pues no como que hablar con extraños así de que pasan en una camioneta, pues que miedo no, aquí en China, donde sea pero que tal no, ya me voy de regreso no, no me da miedo, la verdad es que acá es muy tranquilo muy seguro por acá casi todas las construcciones son de ladrillo son como estilo victoriano cuando estuve en Londres cuando he visitado Londres es lo que veo, allá es mucho el estilo victoriano de ladrillo rojo más adelante voy a ir a una zona donde todavía hay casas más antiguas y más de este estilo, todavía más pronunciado sí, es un cambio totalmente radical es ver otro panorama otro aire otra atmósfera otra energía no sé cómo explicarlo ya lo han sentido los cambios son favorables por eso bien dicen que es bueno irse de vacaciones una vez al año hacer un cambio así y pues yo aquí disfrutando la verdad mi primer día por acá tranquilo y todo súper bien en la espera de Jonathan mi sobrino que ya debe de nacer en estos días estamos esperando y bien bonito porque pues ya estamos finalizando el 2019 para entrar en el 2020 y súper bien voy a tratar de cuidarme con la comida porque acá hay un pie de manzana ufff delicioso y las pizzas que me encantan odio que hay unas pizzas buenísimas pero bueno a cuidar nuestra salud a cuidar eso que comemos la verdad Simba y yo nos despedimos de este agradable paseo de este blog caminando por las calles de Richmond, Virginia